No existe un momento en el día en que pueda apartarme de ti Ya todo me parece distinto cuando no estás junto a mí No hay bella melodía en que no surgas tú Y no quiero escuchar si no escuchas tú Es que te has convertido en tarde de mi alma Ya nada me conforma si no estás tú también Más allá de tus labios El sol y las estrellas Contigo en la distancia Amada mía Estoy Estoy ¿Estoy? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!